Bueno, un nuevo año más, celebramos los eventos del programa Vivir y Sentir el Patrimonio en nuestro Centro Integrado de Formación Profesional Diego Hurtado de Mendoza. Para este año se nos ha ocurrido que lo mejor era hacerle un homenaje al autor del nombre de nuestro centro y que los alumnos conozcan realmente por qué el centro se llama así. Para ello hemos hecho una serie de actuaciones, entre otras una visita guiada, musealizando el centro sobre la figura de Diego Hurtado de Mendoza y el contexto histórico en el que vivió una teatralización y luego una serie de actividades relacionadas con la cocina en los siglos XV y XVI que fue el periodo histórico que abarca la vida de Diego Hurtado de Mendoza. Una de las actividades que han tenido lugar hoy ha sido una teatralización con distintas escenas del siglo XVI donde ha habido una hospedería, ha habido una casa toledana, ha habido una taberna, ha habido escenas en el exterior y los propios alumnos del centro escriben los diálogos, montan los decorados, se encargan de teatralizarlo, por lo que al final estas jornadas que comentaba Beatriz se convierten en una experiencia muy buena para nuestro alumnado. De hecho por aquí cerca está uno de los alumnos que ha diseñado el logotipo para vivir y sentir el patrimonio este año con la imagen de Diego Hurtado de Mendoza en el centro, a ver si lo encontramos. Buenos días, yo soy Jesús García y soy alumno del centro CP y FP Hurtado de Mendoza, soy alumno de segundo de guía de grado superior bilingüe de guía, información y asistencia turística y hoy, qué mejor día para representar a Pedro de Deza, el cardenal que estuvo gobernando durante gran parte de la guerra de la Alpujarra aquí en Granada, como bien sabréis. Y además soy el autor del logo que ha dado origen el día de hoy, el logo de Diego Hurtado de Mendoza. Como podéis observar, se representa la propia figura de Diego Hurtado de Mendoza a la derecha del logo. Si os fijáis bien, está en una posición pensante mirando hacia la Alhambra como diciendo yo soy importante, mi centro es importante, pero la Alhambra es digamos lo que es más importante para mí. Y por supuesto, qué mejor motivo para representar la vida de Diego Hurtado de Mendoza que verlo reflejado en una corrala del siglo XVI, una vivienda típica granadina de ese siglo, como bien he dicho. Todo va peor, qué mal, cómo de imaginados estamos los moriscos. No lo digo por vos, mi señora, a vos solo le debo gratitud, pero es que no se cumple lo pactado. Nos convencimos al cristianismo y de nada sirve, seguimos siendo criticados y marginados por nuestros propios vecinos. Así es, mi querida hermana, nosotros los judíos es igual. Llevamos siendo perseguidos 20 años, por lo menos 30. Mi marido fue capturado y ajusticiado por la Inquisición y yo tuve que huir, hasta que encontré esta hospedería donde no le importó mi cultura ni mi religión. Y en esta situación en la que estoy, yo la guardo muchos años, mi señor. Venga, vamos a la faena, no vamos a arreglar nada hablando... Padilla, él sí tuvo el valor de intentar sacar los quintos para afrontar los derechos castellanos. Cierto es, vivimos, no sé en qué cantidad estamos viviendo, vivimos una incertidumbre desde que nuestra reina Isabel murió. Y ahora el reinado lo ha heredado ese miedo suyo. No nos conoce, no habla nuestro idioma, quiere cambiar nuestras costumbres. Y ahora los impuestos son cada vez más altos solo para poder sustragar a sus campañas en el norte. Buenos días. Bueno, aquí está. ¿Se conocen? Claro. Los padres anuncios de venir, acompañados de tropas. ¿Qué noticia está de mi capilla? Hemos oído que en Toledo, Ávila y Segovia se han lanzado en armas. El pueblo es el que cuida del pueblo. Y papilla que fue a la rebelión, empujado por su mujer María de Pacheco. Doña María de Pacheco, no olvides su noble tramo, la familia Mongeja. La hermana de Diego Hurtado de Mendoza. No creo que fuese ese el motivo. Padilla esperaba recibir del rey el cargo que le correspondía y con ese enfado, como no, levantó la arma. Eso no le va a crear más que problema. Mirad lo que le ha ocurrido a Bravo, Padilla y Maldonado. Han sido justificados en el pueblo de Villalás, concluyendo así con su causa. ¿Qué suerte tuvieron? En la mañana lluviosa, las tropas partían hacia la ciudad de Villalás, pero fueron interceptadas a mitad del camino. Padilla, que tenía en su cargo a más de 6.000 hombres, arremetió contra Pedro Manzán con su caballo y su lanza buscando la muerte. Fue herido de gravedad en la pierna y capturado. Ofreció 50.000 ducados a cambio de su libertad, pero la oferta fue restazada. Al día siguiente fue capitán. ¿Dice que Maldonado y Bravo tuvieron la misma suerte? La misma. El juro se ha justiciado antes que Padilla, para no verlo fui al cabalzo. Protetó hasta el último momento por haber llamado a su verdugo por haber sido acusado de traidor, llamándole mentiroso. No son traidores, son celosos del bien público y defensores de libertad del reino. El señor Juan Bravo le dijo, señor Padilla, ayer era día de pelar como castellano, hoy es día de morir como cristiano. Y fue de capitán también. ¡Qué desgracia! ¡Qué pena tan grande! Que Dios nos tenga en su gloria. ¡Qué barbaridad! Compañeros, todos los partidos de Padilla están siendo perseguidos, incluso doña María Pacheco, sin creer dónde escondés. Si lo disponáis, me gustaría hospedarme aquí esta noche. Tendremos todo el cuidado de no llamar la atención de los caballeros del rey. No se preocupéis. Tened cuidado si salís, porque han visto a un cura y a un caballero del rey. Dispondréis de todo el tiempo posible y de todo lo que es. ¡Bravo! 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 Pues la siguiente escena se va a llevar a cabo el de Laura Launce. Tener en cuenta que han pasado unos meses desde la escena que acabáis de suelta. Y vamos a ver una escena en una casa toledana. Así que acompáñate, por favor. Que no, que no voy a estar él. Si había una mera posibilidad de que me rindiese, ahora menos. Calma, María, sucia, que solo te atienda la situación. Déjalo a la razonería a un lado. Sé consciente el rabio con el tránsito de desenlace de la batalla de Villaral, en la que decapitaron a varios nuestros caballeros. Entre ellos, tu marido. Pompadilla. Pero debe ceder un poco. No puede estar dejando que Toledo caiga. Pero, ¿cómo voy a acceder si la siguiente camina? María, por favor, atiende. Esta vida está sufriendo mucha muerte. Toledo ya no aguanta nada. Llevamos nueve meses de asedio y la tropa real es cerca de la ciudad. Y nos supera que el hombre. Tu marido habría accedido a albergar el sufrimiento del pueblo. De su pueblo. Ha hecho todo por razón. El pueblo está pasando muchas hundonas. Estamos llevando a la causa para el final. Y va el razón María, escúchala. Bien saber que lo unen a gran hijos desde hace tiempo. Por eso precisamente hemos cometido un gran peligro de vivienda. Las cosas no están sucediendo tal y como nos contaron. Y bien saber también que para nosotras, las moristas, no es fácil andar por estos caminos. Piénselo bien, señora. Además, siendo usted quien debe mirar bien sus actos. Bien sabemos que es un ligación en esta causa. Pero el hermano es nada más y nada menos que el hijo de Mendoza. Y bien sabes que es el caro entre él. Que no. Que no es cabezanería mía. Que vosotras sabéis tan bien como yo que esto viene de lejos. El rey que se hace llamar rey de Castilla y Aragón es un extranjero. Un usufuador del reino. No conoce nuestra lengua. No conoce nuestras costumbres ni nuestras tierras. Y nuestra reina Juana... No me hagáis hablar mal. La realidad es que Juana... Su reina está encerrada en tortesillas. Y es su propio hijo Carlos quien rige y reina su reina. María, perdidse ahora no habernos quedado a sus principios. La situación es delicada y vuestra familia está realmente preocupada. ¿Pero de qué familia me habláis? ¿De la que Carlos ha destrozado decapitando a mi marido? ¿O de la que está en Granada permitiendo que todo esto suceda? Las dos son su familia. Además, su marido ya no está. Hagadnos caso a usted. La situación ya no puede aclarar más. ¿Y por qué no regresa con nosotras a Granada? Su familia podría interceder por dos. Para regresar a Granada, debería pedir el perdón real y antes muerta. Con su licencia María, permíteme que les ponga otra posibilidad a no volver a Granada. Llevo un rato escuchando en silencio y la veo con vos en que pedir perdón es inviable. Además, ¿pedir perdón por qué? No creo yo que respetase en el que usted se entregue y cumpla en su palabra. Las cortesanas Toledanos tienen razón. Las tropas reales están a punto de romper el cerco. ¿Y si se viene usted a Portugal? En mi tierra estaría salvo. ¿A Portugal? Sí, tenéis razón. Toledán no aguantará más. Debo ir. Mi tío, el marcat de Villena, podría ayudarnos. Pues no hay tiempo que perder. Mañana mismo comenzaremos entre todas a preparar su huida. Debe usted conseguir salir de Toledo sin ser vista. Le traeremos ropa humilde de campesina y nadie le reconocerá. Una vez salgamos de Toledo, el obispo Diego de Sosa, que es de mi absoluta confianza, nos estará esperando en Braga. Después, él sabrá qué hacer. Así se hará. Amigas, lamento que hayáis hecho este día sin vano. Sin embargo, me gustaría pediros un último favor. Hacerle saber a mi familia que agradezco que a pesar de todo intenten salvar mi vida. Y a mi hermano Diego, entregarle esta carta a mi nombre. Ay, Diego. Mi pequeño Diego. Gracias será. Mucha suerte, María. Estamos en el año 1568 y la escena ahora es la ciudad de Granada. Así que acompáñame otra vez. Gracias. Gracias. Mi corazón está triunfado. Necesitas cosas. Mi señor, la palabra de Dios nos enseña que no luchamos contra carne y sangre. No debemos llevar a cabo el juicio, porque todo el juicio está en las manos de Dios. No derrames esta sangre. No tenemos el pecado en tu alma. No es mi intención de derramar sangre. De hecho, he llamado a Ben Humeya para que venga aquí con mi caballero a intentar negociar esta muerte. La situación no es fácil, mi señor. Vas en comiendo a Dios. Voy a liberar el rasgo. Y las palabras de una santa como Teresa de Ávila podrían quitarme esta figuración. ¿Puedo hablarles un segundo? Aunque solo sea durante un instante. El rey me ha permitido volver a Granada para limpiar mi honor. Pero después de muchísimos años temiendo a los moriscos, quitándole sus costumbres, quitándole su lengua, se han alzado. Me han mandado a mi sobrino, Íñigo, y a mí, que he hurtado de mi rosa, a sofocar la rebelión de las alpujarras. Pero ya están maniobrando a nuestras espaldas. De hecho, el cardenal, el vero de Deza, quiere quitarnos del mando para pasar a todo el mundo salmico. Bueno, en un intento de parar esta locura, he llamado a Ben Humeya y a mi sobrino para intentar parlamentar. Querido, tío. Qué alegría veros en estos tiempos convulsos. Me alegra el corazón, mi sobrino. Espero que estas negociaciones prosperen. Y como la paz es todo lo que queremos aquí, te presento a Ben Humeya, rey y líder de los moriscos. Hola, Ana. Y, por supuesto, ya conocerás a Pedro de Deza, inquisidor. Sí, señor. Pongamos fin a esta panturima de una vez. Pero... Vamos a tener que albista. General, voy a serle totalmente franco. La situación ha llegado a un punto absolutamente insostenible. Esto es una guerra que no podéis ganar. Grandes, la culpa de una guerra es necesaria. Ya sabes qué ha pasado. Han publicado una nueva ley. Quieren coger todo. Quieren dejarnos sin nada. Pues es un desastre, la verdad. Yo no aguanto. Estoy con mucha vergüenza de haber convertido en esta religión. Es cierto que no es una situación justa. ¿Cómo osáis? ¿Acaso vuesa merced insinúa que los edictos reales no son infartidos con justicia? ¿Que no es preferible una guerra a la pobreza de la cristialdad? No es sino tal cosa. ¿Pero acaso no decían las capitulaciones firmadas por el rey Fernando y la reina Isabel que podían mantener sus costumbres? ¿Qué haríais vos si no os dejaran rezar, creer en Dios y vivir como un buen cristiano? ¿No os saltaríais? ¿Quién ha dicho que el cristiano puede tener una lengua de un árabe? ¿Un árabe, una lengua de una profeta? Caballeros, no estamos aquí para discutir estas cosas. General, por favor, se nos ruego. El tiempo del diálogo se ha acabado. El rey va a venir, no va a venir solo, va a venir con el ejército. Van a abrazarlas, a apujarlas hasta los pimientos. Ahora, mientras todavía tenéis una posición de fuerza, podéis negociar, por favor, general, haced. Mira, es que no hacemos lo que os diga. Hacemos todo. Hablamos su lengua, adorando a su Dios. ¿Qué más necesitáis? Es... Yo lo aguanto, que venga la ley. Hasta. Bueno, parece ser que Abelumella será el último reto a los moriscos. No es de güey cristiano satisfacerse con la muerte de un prójimo. Pero si lo es hacer, no es defensa de la fe. Buenos días, señor. Canalla, preferiría que valga nada si eso sirviera a su propósito. Y es justo lo que quiere, tío. Ya sabes lo que decían nosotros nuestros antepasados. La guerra es lo que pasa cuando el diálogo falla. Yo y sobrino... Hemos fallado. Dios, perdón. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¿Qué os parece si buscamos una taberna? Así que... Acompañadme. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué sorpresa! ¡Qué agradables gentes! ¿Qué hacen ustedes por aquí? Sí, es una taberna donde se bebe, se ríe, se juega, se come y se recargan fuerzas. Pero venid por la adulta de Mendoza, ¿verdad? Dejadme que os ponga en contexto. Retorna Mendoza a Granada, la ciudad que éramos siempre. Mas ya no es Carlos el monarca, sino Felipe el intransigente. A los moriscos, agraviados, la misma sangre les hierve. Por los campos y por las villas gran rebelión extienden. Nuestro amigo en esta contienda fue testigo de excepción. Y para la posteridad en un libro la narró. Pero ahora dejemos que hablen la gente porque aquí se están cosiendo muchos asuntos. Tienes que pasar, que no hay que pasar un tiempo más que tan delicioso. ¿Quién entra por aquí? Vengo desde Tierra Murciana para solicitar en la cancillería, la ejecutoría y la nobleza de España. Y así acoperme a la excepción de pago de impuestos y a la justicia privilegiada. Son tiempos convulsos y merece la pena obtener estos privilegios. Pues llega a ustedes el mejor momento. Hoy se celebra en la ciudad que don Gustavo de Mendoza ha donado su biblioteca al rey Felipe II. Y en breve lo traerán al escorial. ¿Don Diego, el Capodán el veneciano? Claro, hombre. Por toda la nobleza española contiene cientos de libros y manuscritos escritos en griego, en latín y en diferentes idiomas. Se rumorea que don Diego, mientras vivió como diplomático en Venecia, derrochó mucho dinero. Y la única forma de saldar su deuda con el rey va a ser donándole su biblioteca. Las relaciones con su padre Carlos V fueron muy buenas, pero con su hijo no están siendo igual. Dios tenga gloria al invencible emperador Carlos V. Su majestad el rey está tan contento que ha decidido celebrar una gran fiesta y agasajar con vino y alimentos a todos los ciudadanos de Granada. Se espera que hoy cientos de personas vengan hasta aquí para celebrarlo. Dicen las malas lenguas que don Diego anda documentando la guerra y tomando nota de lo que acontece en la Alpujarra, y envueltos en luchas contra nables e infieles. No me fío yo de ese hombre, ya que a él y a su familia siempre le gustaron las puntas con Moro. Aunque aparenta estar a favor de la corona, dudo de sus acciones y no me genera nada de confianza. Tráeme más vino, mujer, que esto es la taberna. No le piense me dargan un sermón. Niña, sirve comida estos señores y que no falte de nada. Y que no se me derrame el vino porque sería señal de mal presagio. Se dice que el vino es lo único que cura las heridas, purifica la sangre y da energía al cuerpo. Muchos mozos he llegado a esta taberna con heridas y yo con el vino le he curado las heridas. Señores, ¿qué despongo? Tengo mostillos de la Alpujarra de la cosecha de este año para comer tocino, torrenos y longas. Tengo caldo de pollo para bien tres inquietos, perdices estofadas, me queda algo de queso y creo que algunas cebollas. De postre, manzanas, todo de la Vega del Genil. Tráeme un poquito de uva y de queso, por favor, señora. Ahora mismo. Muchas gracias. Diego, ¿y a usted qué le pongo? Me quedan restos de casquería, tripas de vaca cocida, riñones, sesos, hay también gachas de avena y algunas que otras habas. Para mí, todo el resto, ¿no? La casquería que nadie quiere. Anda, calla y traeme unas tripas. Y un cuartillo vino, que no se te olvide, que se me queda atrás. Aquí tienes, ciego. ¿Al picador le traigo algo? Arroba al carde, al cenutrio este, ni se te ocurra, que ya se comerá algún hueso rollo que se encuentre por ahí en algún lado. De acuerdo. Que ya comeremos luego con lo que el reino dé en la plaza. ¿Se cree este ciego que yo no sé apañármela solo? Menudo por darlo. Lo que no sabe es que hoy lo voy a abandonar. Aprovecharé la multitud de la gente para escaparme y con la excusa de aligerar la bolsa de algún despistado. Vivimos entre mentiras, que al principio ellos creían que eran narraciones épicas, pero lo que este ciego quiere es ablandar para las zonas de la gente y que yo pase su sucio sombrero para conseguir alguna blanca o incluso algún maravedí. Precisamente el caballero que cuenta que donará su biblioteca al rey, el llamado don disgustado de Mendoza, fue testigo de la paliza que me pegó la otra tarde mi amo en la inmediación a la calle Elvira. ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Lazarillo de Torne! ¿Dónde está? ¡Malas nuevas de Dios! ¡Mira que ahora mismo que te voy a volar a palo! ¡Mira, buen mi amo! Estaba haciendo mis necesidades. Me voy a decir de vuelta. Y aquí es donde acaba la comedia. Por ahora. Porque nuestro amado rey, Felipe II, ofrecerá una comida a las dos del mediodía. Esa será la última escena. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Bueno, pues solamente añadir que estamos viviendo estas jornadas con mucha ilusión, mucho trabajo de nuestros compañeros, compañeras y el alumnado está totalmente implicado. Entonces, nada más que agradecer a la coordinadora Bea, que es la que mueve todos los hilos y nos coordina perfectamente. Hola, me llamo Teresa. Soy estudiante de segundo de guía de turismo. Y he representado una escena de la vida de María Pacheco. Soy una cortesana portuguesa que le ayuda a huir a Portugal. Para mí ha sido una experiencia maravillosa, tanto de investigación de la vida de María Pacheco, como de, pues bueno, de participar en una teatralización que siempre te da mucho juego y... Nada, un placer. ¿María Pacheco? Bueno, como ha dicho mi compañera Teresa, yo he representado a María Pacheco. Soy Lucía y soy también alumna de segundo de guía del Estado de Mendoza. La verdad que esta experiencia ha sido muy satisfactoria y muy interesante de realizar. Nunca había teatralizado nada, nunca había hecho teatro más allá del colegio. Y la verdad que tanto hacerlo, todo el proceso de escribir los guiones, como investigar sobre la propia vida de María Pacheco, ha sido, pues, muy interesante de hacer. Y la verdad que es curioso porque María Pacheco es una granadina que nadie conoce y fue una revolucionaria para su época. Y la verdad que animo a todo el mundo a que investigue un poco sobre ella. Hola, soy Adrián Álvarez Orzaez, estudio un grado superior de guía, información y asistencias turísticas. Y he participado en una de las representaciones que se han hecho hoy como Íñigo López de Mendoza y Mendoza. Y la experiencia ha sido muy agradable, me ha divertido un follón porque ha salido muy bien, nos ha aplaudido mucho y están muy contentos de lo que hemos hecho y un poquito más. Hola, soy Abel, estudiante de guía, información y asistencia turística en el Hurtado de Mendoza. Y hoy hemos estado haciendo una representación, he tenido el placer de hacer el papel de narrador en la escena de la taberna, en la representación que hemos hecho sobre el personaje que da nombre a nuestra escuela, Hurtado de Mendoza. Y bueno, creo que esta ha sido una actividad muy productiva en la que hemos podido vivir el patrimonio de otra manera en lugar de solo estudiarlo. Hola, buenos días, soy Jesús Esteves Quesada, yo soy alumno aquí en el Centro Hurtado de Mendoza, estudio turismo para ser guía. Lo que estamos haciendo aquí hoy es una representación sobre la vida de Diego Hurtado de Mendoza para el Día de Andalucía. Y yo soy Diego Hurtado de Mendoza en sí mismo. Ha sido una experiencia bastante gratificante, la verdad. También tengo yo bastante experiencia con el tema del teatro. Llevo 20 años haciendo teatro y hago visitas totalizadas en el Castillo de Lacha. Así que la verdad es que ha sido una experiencia muy buena. los chatterboxes. Se entretenido del Cielo de Mendoza además tiene una experiencia muy muy buena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.